hola a todos y a todas hoy vengo con un vídeo de un paquetito de regalo que me ha llegado por mi cumpleaños me lo ha mandado Lola Hernández su canal se llama igual y bueno quería enseñaros que veáis que la caja es grande y bueno mirad para que veáis lo bien que le trae colocadito todo esta es la tarjeta y luego viene con una hojita de estas de crete y bueno va a llenar la caja de confeti que gracias bueno pues ahora lo enseño vale bueno he apartado la caja ahora os iré enseñando paquete por paquete porque si no aquí la caja no me cabe bueno empezamos porque hay un montón de paquetes todos llenos de confeti en todos pone espero que te guste vale esto me lo enseñó ella a mí son colgadores de abrigo pero bueno pueden servir para álbumes para tarjetas etcétera y luego este sello que es bueno es de navidad pero como ya sabe que yo me lo fui cogiendo sé que me comentó algo y bueno mira es súper bonito sale de una chimenea es de silicona se va a llenar el taller Lola de confeti ya verás todo el taller lleno y mirad qué bonito los trajes de los novios y de las novias es precioso esto no lo había visto por aquí en ningún sitio ni por aquí ni por ningún sitio otros colgadores y estos corazones que tienen como glitter mirad es que esta brilla he hecho a mano bueno pues eso lo dejamos en este taller pone espero que te guste no se puede decir nada porque dices algo y enseguida para mirad son estas perlitas en color roja y éstas en color podríamos decir coral son súper chulas yo a ella le comenté que aquí la verdad es que aquí no las encuentro no sé si es que estos chinos no saben lo que son medias perlas en este pone hecho a mano bueno pues lo dejamos ahí para tus trabajos creo que es hasta lo que es de del tamaño ah ya sé lo que es vale es que ella sabe que yo pinto las hojas vale y para hacerme mis propios colores de troquelado entonces yo le dije que la pintura verde metalizada no la encontraba y ella me dijo vale pues si yo lo encuentro aquí y no la compras que tal y que cual y bueno mira lo vistes y te gustó y te gustó uff cuánto cuánto purpurina de ésta bueno pues otra en azul la verdad que no me viene mal será por paquete por favor para tus trabajos es la pintura que yo estaba buscando durante tiempo que es la plaza color en 3d y esta creo que es como color no sé si lo pondrá por aquí puede ser oro o cobre y esta es en color plata la verdad que estas pinturas me gustan mucho porque la podemos usar al agua y quedan los efectos súper chulos porque como queda en 3d quedan muy bonitos nadie mía cuánto paquete por favor espero que te guste vale a ver este no sé ni cómo abrirlo de tanto celos mirad son flores de la marca esta de mp son súper bonitas en tono rosa yo no las había visto no sabía ni que las vendían así pero son súper chulas y luego unas pegatinas de halloween bueno no sé son stickers y son divinos porque luego el día ese no encuentras nada y no puedes hacer nada porque no no encontramos nada vale espero que no lo tengas bueno pues eso no lo sé depende de lo que sea mira más stickers de halloween son muy chulos y el stencil de las flores de estos que han sacado mp pues no lo la este precisamente no lo tengo pero todo súper chulo bueno más abajo hay muchísimo confeti para tus trabajos por el tacto son blanditos ya creo que si lo hace lo que es será por celo madre mía uff lo que me ha costado mirad son más botecitos de estos de plas color en 3d os los voy a sacar es este rosa fucsia es un color divino este verde kiwi y este rojo mate que es divino también vale vale hecho a mano vale este viene con una cartita no sé lo que será a ver vale es para felicitarme muchísimas gracias de todas formas lo vais a ver el mismo día de mi cumpleaños lo voy a subir vale que es el miércoles entonces vamos a empezar por estos hechos a mano vamos a empezar por los que se han hecho vamos a empezar por estos hechos es precioso hasta la portada con mi nombre es un álbum con sus flores las flores que hace ella es un álbum vale mirar con el rubro un troquel divino no sabía lo que tenías este troquel las flores estas las hace llamando que son preciosas y el papel es súper bonito mirar por dentro es así vale viene con un bolsillo y un tag luego aquí viene con una mariposa y un otro tag pues le quiero poner alguna foto con su imán y todo que moderna ella otro está la verdad que es muy bonito lola aquí también para ponerle o algo aquí lo podéis ver es que no sé si esto está enfocando aquí viene con su bolsillo y lo volvemos a poner y bueno también trae su tag aquí viene con una mariposa súper divina aquí trae otro bolsillito aquí viene con un sobre que me ha metido ella unos clip de podría ser caballos o vaquitas no sé mirar que están súper chulos pues lola la verdad es que me ha encantado seguimos este también pone hecho a mano no sé qué será ahora ya sé lo que es mirad son las flores que hace ella os voy a enseñar unas cuantas la caja esta de de plástico y yo está súper chula mirad de varios tamaños o es el mismo tamaño si es el mismo tamaño y en blanquita porque así se parecen muchos a las compradas eh lola un curro que te cagas vale hecho a mano pues casi he hecho cosas a mano a ver si me he mandado la madre que te trajo lola así me ha hecho mi mi nombre como tiene tan poquitas letras pero mirad que súper chulo la R con esas flores tan divinas que hace ella que a mí me encantan y la T la verdad que como mi nombre es tan cortito pues enseguida me ha dejado sin palabras la verdad es divino y a ver en este que también pone que he hecho mano no sé lo que se da bueno ya sí que me voy a ayudar del cúter porque vamos sabrás que va sin celos por favor mirad es una latita que ha decorado ella súper chula a ver perdonad por el ruido con mi nombre roto las florecitas las florecitas que hace ella y por dentro es así la verdad que es precioso me ha encantado todo todo y ahora falta ya por último la cartita de felicitaciones y por dentro es así ahora luego ya la leo yo y ya la comento por mensaje bueno pues decirte Lola que muchísimas gracias no hacía falta que me hicieras tantas cosas a mano la verdad es que te has callado todo porque no estoy haciendo no sé qué estoy haciendo no sé cuánto pero no me han pedido no sé qué me han pedido no sé cuánto y la cuestión es que estabas aquí lia y bueno darte las gracias de verdad de todo corazón muchísimas gracias y y hablamos por WhatsApp un besito hasta luego